Dígate de Ecuador, porque esta es tu canción La viudita no quiere uno de 20, porque con este ella si lo siente La viudita no quiere un cuarentón, porque este si sale respondo La viudita no quiere uno de 20, porque con este ella si lo siente La viudita no quiere uno de 60, porque a este ella se le murió ¡Oh, bien! ¡Qué sabor! A doña Clara se le ha muerto el marido, pero ya tiene el segundo escondido En el velorio un poco lagrimeaba, y con el otro ella lo conquistaba No le importaba que todos la critiquen, si ella dijo yo me voy al despide Ahora no sabe con quien se va a casar, porque esta vez ya no quiere viudar Y entonces, ¿qué quiere la viudita? ¿Qué quiere? La viudita no quiere uno de 20, porque con este ella si lo siente La viudita no quiere un cuarentón, porque este si sale respondo La viudita no quiere uno de 20, porque con este ella si lo siente La viudita no quiere un 60, porque a este ya se le murió ¿Y por qué será que todos quieren con la viudita? Ella quiere dieta de berenjena, de vez en cuando una comida buena Ella quiere la dieta de lagarto, comer poquito pero llegar muy alto Ella quiere la dieta de lagarto, no muy grande, tampoco muy chiquita Ella quiere la dieta de don Andrés, y repetirlo una y otra vez Y la soltera lo goza, y la cansada lo quiere, y la viudita le dice Donde en mí todo sepa Y la soltera lo pide, y la cansada lo exige, y la viudita le dice Ven y toma tus aguas La viudita no quiere uno de 20, porque con este ella si lo siente La viudita no quiere un cuarentón, porque este si sale respondo La viudita no quiere uno de 20, porque con este ella si lo siente La viudita no quiere un 60, porque a este ya se le murió Y la soltera lo goza, y la cansada lo quiere, y la viudita le dice Donde en mí todo sepa Y la soltera lo pide, y la cansada lo exige, y la viudita le dice Ven y toma tus aguas Música 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 Música